Tradición heredada finalmente por los Aymaras. Sin embargo, la organización formal se inicia en época colonial, con la llegada de españoles en el año 1781, cuando el gobernador intendente de la Paz, auguriense de Charcas, José Sebastián de Segurola, ordenó celebrar una fiesta anual en honor a la deidad denominada Quecos. En agradecimiento, porque la ciudad se salvó del cerco indígena de Tupacatay. En agradecimiento, cuando acabó el cerco, Segurola permitió el culto a la que toque hasta entonces. Había sido una costumbre indígena profana en el meseta de Tiricaca. En 1912... ¡Eres hermoso! Chicos, ¿sabes? ¿Eres hermoso? Y también chicas eres hermosa. La cuestión, chicos, es que la fiesta de las citas de Lekeko, Tupacatari, el Tilla, algo de dioses, y de la época colonial ya vi el 1700, pero si no, pues no entendí muy bien. La cuestión es que esto es muy impactante, y solo quiero hacer un video cortito para que el mundo me conozca. Vemos que mi aparato computadora no tiene mucha memoria y se le tea, y después te damos días en la edición. Yo sí quiero hacerlo rápido, así que ve los otros videos, ahí explico mucho, porque ahí es la memoria. No te vayas, chico, te amo, si tú... Bueno, si vieres esto, amigo o amiga, te amo. Conózcame. Bueno, vamos a la parte final, esta parte me encanta. ¡Holacita! ¡Ay, me he mordido! Digo, te he mordido. ¡Holacita! 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 ¡Suscríbete! ¡Para más videos! ¡Ayudar a mis malitos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!